Líder primero, tienes que ser seguidor, y es lo que están aplicando estos dos en esta competencia. Agarraron la técnica del auro, y bueno, les está sirviendo. Ahí se empieza a hacer un poco de bolas Miguel Espinosa, cuando Miguel Arce ya le sacó ventaja en esta pista. Las diferencias entre experiencia y juventud, Bazuka, la madurez sobre todo de Miguel Arce, está haciendo toda la diferencia en este reto, a pesar de que ahora tiene un poco de agua, pero se lo está tomando con mucha mayor calma, no está cometiendo errores. Y del otro lado, Miguel Espinosa, muy atrabancado, está tirando todo, Bazuka. Definitivamente, ahí está, digamos, como todos los jóvenes, de repente muy atrabancados, de repente muy hacia el frente, y no se dan cuenta que hay que aplicar la mentalidad del cerebro para hacer las cosas bien y no hacerlas dos veces. Bien de buenas, y a la primera, como lo está haciendo Miguel Arce, Bazuka, que creo que solamente le va a hacer falta un viaje. Del otro lado, mira, tira la cubeta, como que riega el tepache. También le va a faltar un viaje, pero ya lleva ventaja Miguel Arce. Así es, ahí está Miguel Arce, al frente. Vamos a ver si es el primero que se pone ya en la zona de disparo. Le hace falta un par de vueltas. ¡Vamos, Miguel Arce! Espérate, espérate, te vas a desgarrar, Bazuka. Así es, no me vaya a quedar voz de José José, y ahí te encargo, ya me dándole ahí. Pues chupas igual, o sea, tarde o temprano. ¡Cállate los ojos, cállate los ojos! Aquí estamos viendo a Miguel Arce, cómo está poniendo el vital líquido, y se me hace que va a llegar, va a llegar a posicionar así. ¡Vámonos, vámonos! Sin tirar nada, Miguelito, sin tirar nada. ¡No, ya tiró la cubeta, ¡ay, santo Cristo! ¡Tiró la cubeta, santo Dios, no puede ser! Un viaje más, necesito un viaje más, ¡ay, por no poner atención, por hacerlo al aventón como mis tareas! ¡Estoy 18! Ahí está Miguel Arce, que ya está poniendo el parque en ese bote lechero. Y Miguel Espinosa tiene que dar una vuelta más, una vuelta más, pero se le ha complicado cerrar ese bote a Miguel Arce. Ahí está, ya lo pone, vamos a ver, lo avienta al frente, lo está empujando, ahora inteligentemente lo rueda, pero ya se abrió, ya se abrió y está regando el caldo, y bueno, ya como sea, pero hay que ir del otro lado. Ahora Miguel Espinosa está metiendo el parque al bote. Aquí viene Miguel Arce, que se revuelve y dice, ¡vámonos a disparar desde acá! Así como sea, Bazuca, con el parque todo regado, pero que le eche un huevito al arroz, no está ni llegando los dodecaedros. Así es, le hace falta carne, comer carne, como dice Juani. O un cevichito peruano, Bazuca. Un amigo que tenemos en la unidad móvil, dices que no comen carne, no comen carne. No son fuertes porque no comen carne. Así es, argentino. Saludamos a toda la comunidad argentina que vive en nuestro país, y a todos los que estén viendo este bonito programa a lo largo y ancho del globo terráqueo. Y que se agarre fuerte Miguel Arce, Bazuca, porque Miguel Espinosa ya también empezó a disparar. Ahí está la primera del guardián del fuego. Ahí está la primera de Miguel Arce. Veíamos la repetición. Nuevamente los disparos. Vamos a ver. Aquí viene Miguel Arce. Pela los ojos y pasa solamente rozando. Miguel Espinosa no tiene nada todavía. No, sí. Ahora tira la lámpara. Allá, vida. Emparejan los cartones. Uno por uno. Bazuca, mira nada más. Están presionados en la grada porque saben que es por poder y por dinero. Hay 100 mil en juego. Hay 100 mil. Bazuca, que le urgen a Miguel Espinosa para la boda. Y ahí está derribando un átomo de fuego. Miguel Espinosa. Solamente le queda uno, pero se le acaba el parque y va a conseguirlo. Aquí vienen los disparos de Miguel Arce. Miguel Arce, nada. Y ahora viene Espinosa. Espinosa. Vamos a ver, aquí se puede acabar todo. Vea usted la repetición como da en el blanco. Y hay 100 mil pesos para la boda de Miguel Espinosa. A ver si nos invita. Ya mi dambala ahí. Estaría muy bien. ¡Bien, Miguel Espinosa! ¡Felicidades! 100 mil pesos más para tu boda. Así es, pero esto lo debo usar, Montse. Fue unas vacaciones. Desde la segunda temporada le prometí a mi novia que iba a llevar a conocer las ballenas con los bitcoins. Al último me los ganaron todos y pues no sé, hizo nada más, lo invité a los tacos, pero con este sí te voy a llevar a ver las ballenas, mi amor. ¡Ay, qué romántico! Ella quiere ir a ver las ballenas. Sí, es su animal favorito y pues hay que cumplir. Pues felicidades, Miguel. Gracias, Montse. Vamos a dejar con tus compañeros y prepárate para la siguiente competencia. Gracias, Montse. ¡Felicidades! ¡Felicidades!